El alcalde Freddy Socarrás Reales pidió al presidente Juan Manuel Santos ratificar a la ministra de transporte Cecilia Álvarez Correa, quien el pasado viernes inauguró una vía terciaria en Valledupar. Desde su cuenta en Twitter, Socarrás hizo la petición al presidente. Eloy Chichiquintero Romero, quien se estrena como congresista, agradeció a Dios y a su familia por el acompañamiento el día de su posesión en la Cámara de Representantes. Los contratos de los asesores del alcalde se vencieron, lo que significa que no tiene actualmente quien lo oriente en sus decisiones. Tal es el caso de Álvaro Aguirre, mano derecha de Socarrás Reales, a quien el contrato ya se le venció y no ha sido renovado. Lo del cambio del gerente en Dupar parece que está enredado por el asunto de los estatutos de la entidad que indican que el gerente debe ser nombrado por dos años. El alcalde afirma que no quiere dejar amarrado el cargo. Yo pues objeté ese artículo porque considero que no puedo tampoco dejar a los próximos alcaldes en la libertad de que trabajen como ellos quieran. A la Secretaría General del Consejo de Valledupar llegó la carta del alcalde Freddy Socarrás Reales solicitando la autorización para poder viajar a un evento internacional en Málaga, España. El presidente del Cabildo, Iván Lúquez, dijo a RPT Noticias que este miércoles será analizada en plenaria la solicitud del mandatario y con toda seguridad será aprobada. El virus del matrimonio sigue rondando por el Palacio Municipal de Valledupar. Primero fue el asesor Miguel Ángel Gutiérrez quien contrajo luxias con una hermosa dama el pasado 28 de junio a la que asistieron todos los miembros del gabinete. Ahora quien está cursando tarjetas de invitación para su matrimonio es el jefe de planeación municipal Raúl Villegas quien se casará a mediados de agosto en esta ciudad. Los invitados ya recibieron la lista de regalos y están haciendo filas para comprar los presentes en varios almacenes de la ciudad. Que se sepa, hay dos matrimonios más en remojo en el Palacio Municipal. Cosas de la Política.